El escritor peruano Gustavo Rodríguez acaba de publicar una estupenda novela. Se trata de 30 kilómetros a la medianoche, publicada por Alfaguara. Se trata de una novela que yo considero que es una novela que nos refleja el amor de un padre. Pero no solamente el amor, sino también la angustia, el terror ante la posibilidad de que los hijos puedan resultar dañados. De hecho, la novela empieza con el protagonista que está en una fiesta a las afueras de la ciudad y que recibe como mensaje que una de sus hijas está herida, no se sabe cómo, y que está en un hospital. A partir de ahí emprende un recorrido, un viaje en carretera para llegar a este hospital y en ese camino el personaje va reflexionando, va recordando y nos va mostrando un poco reflexiones en torno al miedo por lo que le pueda pasar a sus hijas, pero también a partir de eso quizás una reflexión respecto al machismo. Pero no solamente al machismo, sino también a otras taras sociales como el racismo, el clasismo. Bueno, a propósito de esta estupenda novela que yo les recomiendo, conversé con Gustavo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, las librerías ya funcionan de manera presencial y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica. Y pueden seguirla también a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Gustavo Rodríguez, aquí en Letra Capital. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente novela, 30 kilómetros a la medianoche, que ha sido publicada por Alfaguara, en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias, Carlos. Contento, no nos vemos hace mucho tiempo. Sí, es verdad. Bueno, quería empezar por una curiosidad que a mí siempre me embarga, que tiene que ver con el origen de las historias, el origen de las novelas sobre todo. Y no sé si tiene que ver, tú y yo me corregirás, pero no sé si el origen tiene que ver con otro libro tuyo que leí hace relativamente poco, o que ambos tienen el mismo origen común o se emparenta al origen para ambos libros, que es machista con hijas, que es en realidad una recopilación de tu podcast, ¿verdad? Que tienes en la red. Cuéntame un poquito cómo surge la idea de 30 kilómetros a la medianoche. Mira, Carlos, no estás muy desencaminado porque ambos libros, creo yo, le rinden tributo a una preocupación creciente, que gota a gota ha ido cayendo sobre mí desde que mis hijas empezaron a salir a la calle. Yo soy padre de tres hijas, es imposible durante muchas noches que se te pasen por la cabeza pensamientos a veces absurdos, pero siempre pesimistas sobre cosas que podrían ocurrirles cuando salen. Los pensamientos diurnos también son así, pero los nocturnos son los más, digamos, acechadores y terroríficos. Y creo yo que 30 kilómetros a la medianoche nace para exorcizar esa nube de pensamientos que uno va teniendo como padre. Lo he dicho alguna vez, yo creo que creé una voz narrativa en 30 kilómetros a la medianoche como un alter ego mío que se pone en el peor de los lugares para, digamos, sacar de mi organismo y de mi sistema, digamos, los peores pensamientos. Y, bueno, cuando hablas de Machista con Hijas, de alguna manera sí, están muy emparentadas ambas publicaciones porque Machista con Hijas son pequeños ensayos narrativos, son 10 ensayos narrativos, y digamos que son reflexiones que no entraban en la novela, que no tenían cómo entrar ni por qué entrar, porque para tal caso en vez de 30 kilómetros a la medianoche hubiera escrito un ensayo. Entonces, sí, yo creo que sí comparten el mismo universo, yo creo que leerlas ambas a la vez es comprender con mayor amplitud mis preocupaciones y mis reflexiones como padre. Ya, digamos, entrando en la novela en sí, que he disfrutado como todas sus novelas, yo siento, me corregirás si me equivoco, pero siento que hay dos líneas temáticas bastante marcadas. Por un lado, más o menos lo que tú comienzas a mencionar, que tiene que ver con la paternidad, ¿no? Pienso que es una novela justamente sobre el padre en el sentido de esta protección con los hijos, en este caso del protagonista con las hijas, que me hace pensar o me hizo recordar por un momento, aunque en formatos diferentes a la novela esa de Samantha Sueblin, La distancia de rescate, por la angustia que puede generar para un padre, o en el caso de Samantha, para una madre, en el caso de su novela, digo, la angustia por no saber qué le puede estar pasando a los hijos, cuando no los tenemos al alcance, no los vemos, que es más o menos lo que tú justamente mencionabas hace un poquito, ¿no? Creo que ese es el primer gran motor de la novela. Yo creo que sí, la paternidad es el hilo más grueso de esta novela. De hecho, es la excusa narrativa para que empiece la aventura. Creo yo que la paternidad se refleja en el tiempo presente de la novela, porque para quienes no hayan leído la novela, yo quise armar un artefacto literario que hiciera sentir al lector que está metido en el carro con el protagonista y que vive la misma incertidumbre. Y por eso es que elegí una primera persona narrativa en el tiempo presente que te genera esta sensación, ¿no? No sabemos qué está pasando, acompaño al protagonista en esa búsqueda. Y creo yo que el tiempo presente acompaña la preocupación por el destino de la hija. Y el tiempo pasado, digamos, los recuerdos que ocurren, o sea, que se disparan a lo largo de la ruta, tienen que ver con preocupaciones, no necesariamente son paternales, ¿no? Preocupaciones de todo tipo, todo tipo de preocupaciones que puede haber en una mente humana. Exactamente, justo yo ahí lo que veía es una segunda línea narrativa o temática que está muy emparentada obviamente con la paternidad, porque también a través de los recuerdos se sigue ahondando en el tema de la preocupación por el crecimiento de las hijas, por ejemplo, ¿no? Pero también hay una mirada bastante lúcida del narrador respecto a una serie de taras sociales, por llamarlo de alguna manera sencilla, que tiene que ver con el racismo, por ejemplo, con el clasismo y obviamente con el machismo, ¿no? A través de una serie de anécdotas que él va recordando en esta travesía hacia el hospital, pero también a través incluso de su propia biografía, lo que hace más interesante este asunto. Mira, me has hecho pensar que si esta novela narra pues 30 kilómetros de viaje, ¿no? Y si yo hubiera concebido la novela o esa trayectoria a través de un desierto, pues la novela no sería lo mismo, porque es cruzar una ciudad enorme, caótica y desigual como Lima, y en la cual la voz narrativa aparentemente pasó, o sea, han pasado muchos años de vida, es ese entorno el que genera este tipo de novela. Si hubiera cruzado 30 kilómetros de África o cinco semanas en globo, o no es como Verne, o sea, sería otro tipo los disparadores de la novela y las asociaciones, obviamente. Mira, para bien o para mal, digamos que para bien en el caso de la narrativa peruana, o en todo caso de la narrativa de quienes vivimos en Lima, esta ciudad enorme y monstruosa tiene tantos matices, tantas injusticias, tantas cosas fascinantes a la vez, y resumen tanto a un país de alguna manera por toda la migración que ha tenido, que hablar de Lima de alguna manera es hablar también de un sentir nacional. Siendo consciente, sí, que el narrador habla desde su propio privilegio, ¿no? Sí, 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 es cierto. Y justamente sobre eso quería también comentarte, ¿no? Que es otra cosa a la que me gustó mucho la novela, tú mencionabas al inicio, digamos, haciendo la diferencia entre este libro, entre esta novela y el libro anterior, ¿no? Que se hubiese querido hacer, no sé, un análisis mayor, se hubiese hecho un ensayo, pero yo siento que la voz narrativa tiene una carga reflexiva sobre diversas problemáticas desde su perspectiva, ¿no? Desde sus privilegios. De hecho, hay una parte que había resaltado en base a eso que acabas de decir, ¿no? Desde su propia mirada de haber vivido de alguna manera los dos espacios, ¿no? Contando su infancia, pero luego ya su presente, como dices tú de privilegio, ¿no? Sí, de alguna manera creo yo que, mira, para serte honesto, Carlos, yo cuando planifiqué la novela, porque yo planifico bien las novelas, o al menos el esqueleto lo tengo claro siempre, ¿no? Soy de esos escritores que llaman mapa. Yo quiero que cuando me siente escribir una novela y me enfrente a la página en blanco, no tenga que enfrentarme a qué se me ocurrirá hoy, ¿no? Porque eso ya lo tengo claro. Yo sé de qué voy a escribir cuando me siento. De lo que me apuesta a preocuparme es de que me llene, digamos, con las emociones correctas y tratar de urdir lo más bellamente posible lo que me salga. ¿Pero qué iba? Ah, sí. Entonces, cuando la tenía proyectada en diez tramos, porque cada uno de los capítulos de la novela tiene como título el kilometraje que se va avanzando, así el primer capítulo es 0,1, porque son los primeros cien metros de la travesía, yo ya tenía el esqueleto y me propuse hacer capítulos robustos y conforme los iba llenando e iba relacionando los parajes por los que atraviesa el auto, sí, pues, fue incontenible en la marea del recuerdo y las asociaciones del pasado. Entonces, este... creo yo que sin haberme lo propuesto terminó saliendo eso que ahora se llama, entre comillas, autoficción, pero digamos que una autoficción no cruda, no presentada así como casi unas memorias, sino muflada bajo una aventura nocturna. Hablando de eso de cómo planificas novelas, es otra cosa que también me parece interesante y quería preguntarte sobre cómo te planteas la estructura, porque claro, la novela, como dices tú, transcurre básicamente en este viaje, en esa travesía al hospital, pero me hacía pensar justamente ahora que hace poco vi una obra de Harold Pinter aquí en El Británico, que es un gramaturo que me gusta mucho, justamente porque mete a sus personajes en un espacio, en una habitación generalmente, y tú has metido, digamos, al protagonista, a su novia, bueno, y a otro personaje que es el chofer, en un auto, y ahí es donde transcurre todo, ¿no? Y claro, también me llamó la atención estos diez capítulos, que son como diez episodios, ¿no? Porque están muy, me hacían pensar incluso en las series, ¿no? Cómo termina un capítulo y empieza el otro, ¿no? Por ejemplo, cuando él terminando un capítulo, ¿no? Hace un conteo y termina el capítulo, y empieza el siguiente capítulo con la continuación del conteo, ¿no? Y entonces, claro, estamos ahí detrás de lo que pasa, ¿no? ¿Cómo fue ese momento, o es decir, fue natural, fácil, fue un poco complicado? Mira, es un poco como lo dices, yo creo que hay dos hechos que terminaron, o sea, ya al inicio conté cuál es el contexto emocional o vital que me llevó a escribir a pensar la trama, pero sobre los recursos, es verdad, el 90% de la novela transcurre en un auto, y yo tengo dos teorías para explicar eso. creo. La primera es que hace un tiempo mi agente en Barcelona me dijo que en España se había interesado en mí para que escribiera una especie de serie, capítulos que podía ser oída y de repente después pasada a las plataformas de streaming. Entonces, esa idea se me quedó dando vueltas, por un lado, pero eso no aterrizó en la novela, necesariamente. Y ahora recuerdo que cuando yo era chico y vi la soga de Alfred Hitchcock, y me alegra que te haya referido a la dramaturgia de Pinter, por ejemplo, yo me quedé fascinado con esta ilusión de que, mediante estos trucos de edición, uno se queda con la idea de que no había salido de la habitación nunca durante la hora y pico o dos horas que dura la película. Y yo siempre me dije de chico, algún día voy a escribir una obra de teatro que transcurra en un ascensor. Nunca se me ocurrió, no sé cómo hacerla hasta ahora, pero digamos que ahí está el reto de cómo llego al extremo, ese antojo. y claro, de pronto las cosas van cayendo en su sitio como un Tetris y resulto escribiendo una novela en la cual en lugar de un ascensor tengo un espacio cerrado como un auto a 100 kilómetros por hora con tres habitantes adentro. Es la mejor explicación que tengo hasta ahora. No sé si me entrevistas en un mes si inventaré una mejor. Está fantástica y bueno, a mí me interesa mucho eso, los mecanismos internos de una novela como el autor pues los va construyendo. Y es verdad lo que dices con respecto a las series porque, a ver, yo voy a hablar a calzón quitado. Así como no puedo negar toda la influencia que puedo haber recibido después de décadas y décadas de haber leído literatura en papel, no puedo negar la influencia que tiene en nosotros la nueva literatura audiovisual, la que consumimos tanto como en las novelas y más. Yo siempre he dicho que lo que consumimos a través del streaming se parece a las entregas de las novelas, a las novelas por entregas del siglo XIX, de acuerdo a la tecnología de la época. Entonces, claro, por supuesto, ahí no se puede, uno no puede evitar salirse del cliffhanger a veces, ¿no? Al final de cada episodio, o de el tipo de narrativa con mucho flashback y con muchos recontos y nuevamente, ¿no? Cosas que Vargas Llosa hacía en los años 60, digamos, ¿no? O sea, que le hicieron tan este revolucionario en realidad en esa época. Un poco para ir terminando, ¿tienes un proyecto, digamos, cuando un escritor termina una novela, se publica, ¿ya comienzas a pensar en otros proyectos? ¿Hay ideas por ahí en cuadernos, bocetos? Fíjate que qué bueno que hablas de bocetos porque en el último año y medio estuve justamente haciendo esbozos de historias cortas con personajes o situaciones que me cautivaron mucho, pero los he ido desechando y me he dado cuenta de que todos esos bosquejos sueltos que tenía y que no me animo a publicar porque no los siento todavía cerrados, redondos, se están convirtiendo ahora en posibles componentes de una nueva novela. de hecho, ya tengo una idea para una novela, ya tengo hasta una escaleta escrita a mano de una sábana de papel y sí, es curioso porque muchas de las cosas, situaciones o personajes que preví en estos relatos que no creo que vaya a publicar, creo que van a aparecer en la novela. Justamente, ahora que me cuentas eso, me pongo a pensar que tú has ido publicando más novela, a pesar de que has escrito cuentos y has publicado cuentos, por lo menos que recuerde un libro de cuentos, en el que te sientes más cómodo, es decir, ahora que me cuentas que estabas planeando una serie de historias se fue para hacer la novela, es porque te sientes más cómodo en ese registro. La experiencia me dicta que sí, parece que sí. Si tengo que ser más concreto, te diría que incluso el término medio, la novela corta, sería un formato que me viene bien, al que le tengo mayor simpatía. porque tiene la ventaja de ambos géneros, pero curiosamente me gusta cuando en las novelas cortas que he llegado a escribir todo funciona como con la relojería de un reloj. Lo que pasa también es que me he dado cuenta de que no necesariamente se profundiza mucho en la psicología de los personajes. pero bueno, no sé, uno escriba lo que puede y con lo que se siente más pero tienes razón Carlos, o sea, yo dije voy a escribir un volumen de relatos y cuando empecé a hacerlos no me sentí satisfecho con lo que estaba teniendo y me llamó más esta tentación de juntar tramas y hacer jugar. Creo que todo todo aquello que yo no juego en juegos de mesa sí lo vuelco en las novelas. Yo creo que eso sí es lo que me atrapa de escribir novelas. La posibilidad de jugar y jugar y jugar en un gran tablero y hacer y experimentar mezclar personajes acciones hacerlos coexistir donde no deberían. eso en los cuentos se limita un poco y creo que por eso es que termino digamos cayendo en la novela una y otra vez. Bueno, estaría atento entonces a la siguiente novela y muchas gracias Gustavo, siempre es un placer charlar contigo. Carlos, igualmente. Muchas gracias.